tu hijo dice muy pocas palabras para la edad que tiene con el masterclass estimulación del lenguaje de 0 a 3 años ayudarás a tu hijo con problemas de lenguaje desde tu casa con estrategias fáciles para mejorar su comunicación adquiere este curso hoy toda la información la encuentras debajo de este vídeo inscríbete ahora y comienza ya